¡Travieso me siento de mi gente, de mi pueblo por su lucha para salir adelante! ¡Que yo les plato! ¡Saludos sus compas! ¡Travieso de la Cierra! Nos miramos este 29 de agosto en la finiquera en el Club Silverado y si somos nosotros ¡Puro Travieso Mejón! ¡Que siento que el Travieso Poodle Records!